Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rick Sobrey y hoy vengo a hablarte de OMA, que es Mentoring & Coaching aplicado a tu modelo de negocio para tener más resultados, para alcanzar esos objetivos, esas metas esos sueños que siempre hemos tenido cuando hemos empezado un modelo de negocio por internet ya son multinivel, un negocio afiliado, venta de hipoproductos, ¿vale? OMA es un estilo de vida, es 360 grados una manera diferente de hacer negocio por internet, de implementar todo el conocimiento, de implementar sistemas que te ayuden a lograr eso que tú quieres. Así que, nos vemos en OMA. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!